Se les volvió a captar juntos ahora en el concierto de Maluma. Bueno, pues ellos andaban felices de la vida, paseándose, divirtiendo, cantando y bailando todas las melodías de ese cantante. ¿Ahora sí que tropezó de nuevo con la misma piedra? Pues quién sabe si tropezaría o no, pero ya volvieron. Donde hubo fuego, ahí sí quedaron cerizas y brazos. ¿Por qué insisten en criticar? Mira, ahí está la imagen, pero ¿por qué insisten? A mí esto me da alegría. A mí ver que el amor revive me da felicidad. ¿Ustedes? ¿Quién está diciendo que está mal? A ver, a ver, a ver, nada más una cosa. Es una relación muy extraña porque ya empezaron con sus cosas. Ayer estaba citada Giselle Zampallo para un casting de una producción que se va a hacer y el productor se quedó esperándola horas y horas y horas por no aparecerse porque siempre que regresa aquí a las estaciones de multimedia, empiezan con sus cosas, a entrevistarla, a decirle y ella dice ay, no puedo, no, no voy, no, no vayas, te van a decir, me van a correr que nada. Pero, discúlpame, discúlpame. Que la que está sufriendo es Moni Contreras porque ahora sí que ella fue como la de la canción un compás de espera, ¿te acuerdas de cómo? Nada más. De María Medina, claro. ¿Cuál canción es esa? De María Medina, para mí es más importante, es más importante el amor que un casting porque no creo que el casting le vaya a dar la felicidad. A ver, pero ¿para qué te comprometes con la producción? Decir, sí voy, los vemos en el estudio 2 a las 4 de la tarde y no llegas. ¿Eso qué tiene que ver con que regresaron o no? ¿Por qué así son, Silvia? Porque Arturo quiere acabar con la felicidad de Manuel y Dijicero. No quiero acabar con la felicidad. Yo quiero que sean profesionales y quedaron con algo. Lo que Arturo quiere decir es que apenas regresan y ella no se quiera aparecer aquí para que no le preguntan nada. ¡Tiempo! Oye, no seas grosero. Oye, tú ya te habías ido. ¿Para qué la buscan? Si no quiere venir, que no venga. Oye, a ver, Beto quería decir algo. ¿Para qué la buscan si no quiere venir? Pues que no venga y ya. ¿Tú también estás en contra del amor porque estás solo? No, no. ¡Oye! Yo lo que digo es para qué buscan a alguien que no quiere venir a trabajar. Aquí hay uno que sí quiere venir a trabajar. Porque se conviene. ¡Que se conviene, que se conviene, que no lo cambien!